La protesta hoy inicia, hoy comenzamos porque la verdad vienen con las obras muy lentas. Es muchísimo lo que hay que hacer, es un edificio que hoy en día está muy deteriorado. Esta pandemia, el año pasado al mantenerlo cerrado tanto tiempo, hoy se está resintiendo bastante. La verdad que nos duele mucho ver la institución de esta manera, nos duele ver cómo la escuela histórica de Catamarca, la escuela más antigua de la provincia, hoy está atravesando esta situación tan terrible. Más allá que se han presentado la gente, que están trabajando los obreros, pero todo es a media máquina, todo es muy despacio, y la verdad que necesitamos volver a las aulas. ¿Es complicada la presencialidad de esta forma con el edificio o con estas circunstancias? Sí, obviamente, nosotros acá estamos trabajando con burbuja, pero solo con el sistema administrativo, sí, solo con la administración y algunos auxiliares docentes. ¿Hace cuánto tiempo que los chicos no vinieron a esta escuela? Desde el año 2020, desde que se inició el tema de la pandemia, desde marzo vendría a ser, que el decreto del gobernador con el tema de que iniciamos con este virus maldito, ya se perdió. Se pudo regresar en febrero, sí, un tiempo, pero luego vino una lluvia muy fuerte, que es la que detonó toda esta situación que hoy estamos viviendo. Ahora lo que se está viendo, los profesores, presectores, todo el personal pidiendo la presencialidad. Sí, tenemos el acompañamiento fundamental que es de la familia, de los alumnos, ex-alumnos, el profesor que hoy está en actividad, el docente jubilado, los auxiliares docentes, el administrativo, el servicio general, todos estamos abocados, porque a todos nos concierne, de tener un buen edificio y un buen estado. ¿Le dieron un plazo de obra para el allegro del edificio? No, nunca tuvimos un plazo, nunca nos dieron un plazo. ¿No hay certeza de cuándo se puede volver a la normalidad? No, la verdad que no.